Siente tu respiración. Siente el aire que fluye dentro y fuera de tu cuerpo. Siente tu campo de energía interna. Lo único que tienes que afrontar con lo que tienes que lidiar en la vida real, en oposición a las proyecciones mentales imaginarias, es este momento. Pregúntate qué problema tienes ahora mismo. No el año próximo, mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? Siempre puedes lidiar con el ahora, pero nunca podrás lidiar con el futuro y tampoco tienes que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción justa o el recurso estarán allí cuando los necesites, no antes ni después. Estás acostumbrado a esperar. Pasas buena parte de tu vida esperando. Para mí, esperar a pequeña escala es esperar en la cola de correos, en un atasco de tráfico, en el aeropuerto. Esperar a que llegue alguien o hasta acabar un trabajo. Esperar a gran escala es esperar a las próximas vacaciones, a tener un trabajo mejor, a que crezcan los niños, a establecer una relación significativa, a triunfar, a hacer dinero, a ser importante, a iluminarte. Es bastante común que la gente se pase toda la vida esperando para empezar a vivir. La espera es un estado mental. Significa básicamente que quieres el futuro y no quieres el presente. No quieres lo que tienes y quieres lo que no tienes. Cuando esperas, estás creando un conflicto inconsciente entre tu aquí y ahora, el lugar donde no quieres estar y el futuro proyectado, el lugar donde quieres estar. Esto reduce mucho tu calidad de vida, obligándote a perder el presente. Por ejemplo, mucha gente espera a que le llegue la prosperidad, pero esta no puede llegar en el futuro. Cuando honras, reconoces y aceptas plenamente tu realidad presente, dónde estás, quién eres y lo que estás haciendo ahora mismo. Cuando aceptas plenamente aquello de lo que dispones, entonces agradeces lo que tienes, agradeces lo que es, agradeces ser. La verdadera prosperidad es sentirte agradecido por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora mismo. No puede llegar en el futuro. Más adelante, con el tiempo, esa prosperidad se manifestará de diversas formas. Si estás insatisfecho con lo que tienes, o incluso frustrado o enfadado por tus carencias actuales, eso puede motivarte a hacerte rico. Pero aunque acumules millones, seguirás sintiendo la carencia interna y en el fondo continuarás estando insatisfecho. Puede que hayas tenido muchas experiencias interesantes de las que pueden comprarse con dinero, pero las experiencias van y vienen y siempre te dejarán con una sensación de vacío, necesitado de nuevas gratificaciones físicas o psicológicas. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. No habitarás en el ser, sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera.